que tal amigos hoy te invito para que le sonrías a la vida porque recuerda la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz te hace bien a ti y le hace bien a los demás así que que pierdes con sonreír sonríela la vida porque dios te ama y dios es bueno con tu vida hoy la palabra de dios está tomada de san lucas en el capítulo 1 versículo del 57 al 66 me fascina el versículo 58 cuando dice que cuando llegó el momento de isabel de dar a luz a su hijo juan el bautista sus parientes y vecinos fueron a felicitarla porque porque el señor había sido bueno con ella que hermoso el señor había sido bueno con ella de una u otra manera estaban celebrando la bondad de dios manifestada en la vida de esta mujer que a pesar de su esterilidad y de su ancianidad ahora daba luz a un hijo el heraldo aquel que estaba llamado a preparar el camino del señor que hermoso es saber que nuestro dios es bueno y que todo lo que hace es bueno la palabra de dios dice precisamente en el salmo 145 versículo 9 que dios es bueno con todos oye lo bien dios es bueno con todos y no hace excepción de personas que hermoso saber que cuando yo digo que dios es bueno estoy entonces proclamando que todo lo que él hace es bueno y que no hay nada en él que no sea bueno la bondad de dios no solamente es una faceta de su gloriosa naturaleza sino que en sí mismo es una verdad fundamental que tiene la capacidad de transformar nuestra vida cuando yo miro mi vida y miro las circunstancias de mi vida y todo lo que sucede en mi vida desde esa perspectiva desde la bondad de dios entiendo entonces que todo lo que me sucede a mí toda situación en mi vida por más adversa que sea es por algo porque dios la está permitiendo para que en medio de ella yo pueda experimentar su bondad aun cuando la gente trata incluso de hacerme daño de hacerme mal dios ese mal lo convierte para nuestro bien porque porque él es un experto en la bondad cuando yo digo que dios es bueno estoy entonces proclamando que dios siempre quiere para sus hijos lo mejor y tú dirás y por qué me pasa a veces lo que me pasa sabes por qué porque de una u otra manera dios quiere que en medio de esa contrariedad que hoy estás viviendo puedas experimentar también su gran bondad una vez me acordé de un hombre cuya esposa estaba sintiendo unos síntomas muy raros y ella fue al médico para que le hiciera unos análisis y cuando regresó a los exámenes los análisis dieron negativo y él estaba muy feliz y dije yo gloria a dios porque el señor siempre es bueno y él me dijo esta palabra me dijo padre sabe una cosa aún si el resultado hubiera sido positivo y mi esposa tuviera cáncer aún así dios seguiría siendo bueno y esa es la realidad la bondad de dios no depende de las circunstancias de tu vida dios es bueno tenga salud o no la tengas dios es bueno estés en prosperidad o estés pasando un momento de escasez la bondad de dios no se limita a la circunstancia de tu vida la bondad de dios es su naturaleza es su carácter y dios te invita para que la experimentes en todo momento de tu vida hoy quisiera recordarte entonces que en medio de toda contrariedad en tu vida dios está trabajando algo para tu bien porque él es bueno y todo lo que hace lo hace bien para nuestro bien tú eres hechura de sus manos y cuando dios te hizo dio dios que todo estaba bien mira tu vida mira tu cuerpo mira el ser que eres la persona que eres y descubre que en ti hay mucha bondad y sabes por qué en ti hay mucha bondad porque fuiste creado a imagen y semejanza de dios en ti quizás la bondad puede ser como una gota de agua en dios es como un océano infinito pero aún así eres una persona buena dale gracias a dios hoy por la bondad que pone en tu corazón bendice a dios que ha sido bueno contigo y celebra su amor en este día que dios te bendiga y que el amor de dios te acompañe ahora y siempre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y y y y y y y